Sentí cuando se fue El llanto no quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón Cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el grito de piedad Que implora el corazón Sentí cuando se fue Un beso me dejó Creyendo que dormía Sentí cuando se fue Y aunque me ahogaba el llanto Dejé que se marchara Dejé que se marchara Lo que era ya imposible Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dictó mi corazón Sentía cuando se fue Un beso me dejó Un beso me dejó Creyendo que dormía Sentía cuando se fue Y aunque me ahogaba el llanto Y aunque me ahogaba el llanto Dejé que se marchara Dejé que se marchara Lo que era ya imposible Suspenso infernal Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dictó mi corazón Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dictó mi corazón Sentencia a olvidar Dejé que vol好像 Un beso me dejó Gracias.